Atención a esta información, la Superintendencia de Servicios Públicos lanzó hoy una herramienta para que los usuarios puedan presentar de manera más sencilla las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre los servicios públicos. Se trata de una plataforma digital llamada Terresuelvo. A este servicio se accede a través de la página web de la SuperServicios. Los usuarios ya no tendrán que ir hasta una oficina. Cualquier ciudadano, desde su dispositivo móvil inteligente, desde sus tablets, desde los computadores, desde cualquier acceso a Internet, pueda ingresar a esta plataforma y radicar de manera directa su petición, queja o reclamo o cualquier denuncia que en materia de servicios públicos domiciliarios tenga que hacernos a nosotros. También se van a implementar unos kioscos para quienes no tienen acceso a Internet. Vamos a tenerlos en algunos espacios, municipios y ciudades donde no tenemos presencia directa. Esta iniciativa busca agilizar los trámites y que los servicios de la entidad lleguen a todo el territorio nacional.